hola a todos hola a todos y bienvenido bueno pues ni que decir ahí en el torno la importancia de trabajar con la herramienta adecuada y hasta ahora me estaba apañando con este formón pequeñito y otro más grande que tengo por ahí pero claro para hacer curvas pues es complicado porque estas esquinitas pues no lo dificulta así que lo suyo sería hacer una gubia sería lo ideal una gubia de media caña para para desbaste por ejemplo para desbaste y para luego hacer diferentes formas como por ejemplo formas como estas pues como este mango no son muy complicadas de hacer con el formón me puedo apañar de hecho me estaba apañando pero luego otras formas pues más más redondeadas por ejemplo como estas pues ya es más complicado aunque lo he hecho también con el formón pero lo suyo sería una gubia hacer estas formas semiesféricas pues mucho mejor con una gubia y me he encontrado está buscando acero porque es importante un acero bueno medio bueno mínimo lo suyo cuanto mejor sea pues pues mejor nunca mejor dicho pero vale me he encontrado esta pequeña lima por ahí lo cierto que tampoco he buscado mucho pero bueno he encontrado esta y lo voy a intentar tiene forma de media caña y voy a intentar hacer una una gubia de desbaste con ella previamente eliminamos todo el óxido y las poquitas rayitas que tiene o formas que tiene características la lima que es con lo que con lo que lima pues se las vamos a eliminar también bueno ahora que le hemos quitado un poquito las escamas al pescado antes de continuar enfriando a medida que vamos pasándole por el esmeril o amoladora o herramienta que utilicemos para quitarle las escamas vamos enfriando para no estropear la dureza del acero el temple del acero vale pues le voy a dejar un poquito plano por aquí un poquito sin exagerar y las esquinas se las redondeo más o menos esa es la idea que busco voy al esmeril y se las voy se las voy quitando por la amoladora se podría hacer perfectamente bueno pues esa es poco más o menos la idea y ahora vamos a darle un poquito de ángulo de bisel a lo que va a ser el la zona del corte unos 22 grados yo creo que es suficiente según vaya viendo luego pues pronunciaré o reduciré el ángulo bueno pues ahí voy poco más o menos con el ángulo le voy a echar un poquito para atrás lo que son las esquinas y ahí poco más o menos voy creo que se puede apreciar no vale pues continúa bueno pues ahí hay más o menos la tengo ahí más o menos la tengo me falta afilarla un poquitín más sobre todo por aquí por los ángulos pero ahí más o menos la tengo vamos a dar una pasadita y listo por aquí voy a hacer esto y ya hay GB1 se insultan y ya hay Poké todo ese tipo ahí ¡Gracias! 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 Tienen las gafas más mierda que el palo de un gallinero, pero bueno, más o menos... Ahí está... Le vamos a dar una pasada ahora por encima de... ...el papel de lija, para quitarle la rebaba que le sale por aquí arriba... ...mismamente me vale... ...bien sentada... ...simplemente para quitarle las rebabillas que puede haber dejado el disco... ...vale... ...yo creo que suficiente... ...vale... ...pues vamos a probarla... ...a ver si funciona... ...no... 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 ...le voy a dar una pasada para... ...para tirarla un poquito más... ...pero... ...yo creo que... ...funciona, funciona... ...bueno, pues ya que estamos puestos aprovecharé el trocito de madera... ...para hacerle un... ...un mango... ...o cabo... ...a la gubia... ...ya que estamos puestos... ...porque no... ...ahora mucho mejor para hacer las curvas... ...mucho mejor que con el formón... ...evidentemente... ...es decir... ...el formón con las esquinas... ...pues se engancha mucho... ...mucho mejor... ...ya lo creo... ...vale... ...bueno, pues como funciona bien... y no os voy a meter todo el rollo, voy terminando y ahora os la enseño vale, pues listo, vamos a colocarle que me quedo sin listo vale, pues terminado, creo que ha quedado bien por lo menos funciona que es de lo que se trata y hemos aprovechado la lima que teníamos por ahí muerta de risa venga, nada más que eso, espero que a alguien le haya servido sirva de ayuda o de utilidad hasta luego bueno, pues listo, espero que a alguien le haya servido